Música Lo que puedo decir por ahora es que la situación en Veracruz es gravísima. Hay una inseguridad que es más que inseguridad pública, es inseguridad humana. Se están violando 44 de los 58 derechos humanos contemplados en las convenciones de las Naciones Unidas. Les aclaro, yo no soy funcionario de las Naciones Unidas. Por favor, no me pongan ni siquiera cercano a las Naciones Unidas. Pero esas convenciones de las Naciones Unidas que plasman los derechos que los asisten a todos, que ustedes deben ejercer como ciudadanos, son convenciones que hacen a los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales y vienen siendo violados con toda esta tragedia, pesadilla de violencia que existe en este Estado y en otros por doquier. Los periodistas veracruzanos, las periodistas veracruzanos que han estado generando información valiosísima para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, para que puedan informarse, hay un derecho a la información, vienen siendo asediados por diferentes tipos de violencias, amenazas y en los casos extremos, en el caso de Regina Martínez, el asesinato, que no va a ser sujeto a la impunidad que rige en todos los demás asesinatos. Se van a encontrar esos culpables y se va a determinar cuáles fueron las causas precisas por las cuales la periodista Regina fue asesinada. Estoy convencido de ello y se están activando mecanismos nacionales e internacionales para que ello suceda. Hace siete años, lo vengo diciendo, en varios medios de difusión mexicanos e internacionales, el señor Calderón se ha equivocado con su estrategia, ha sido una crítica respetuosa, pero contundente, y ahora el señor Calderón no puede combatir la realidad y tapar el sol con un dedo. La administración ha sido lamentablemente sujeta a las peor de las asesorías en relación a seguridad. El presidente Calderón hubiese tenido que reemplazar a los miembros de su gabinete que lo asistían en este tema, pero ahora estamos ante una tragedia y hay que mirar... Yo llamaría al señor gobernador Huarte a que llame inmediatamente, que llame inmediatamente a sus adversarios más extremos y a sus aliados más cercanos, a que acuerden ya mismo una serie de medidas básicas para comenzar a desmantelar la infraestructura criminal que existe aquí, en Veracruz, escondida en la economía legal, en los sectores formales de la economía. Ya eso le va a incrementar los costos a todos los grupos criminales, no solamente a uno o a otro, y va a ser que Veracruz represente un negocio mucho menos tentador para los grupos criminales que lo que es ahora. Hoy Veracruz es un gran negocio para los grupos criminales. Se trafican seres humanos, drogas, armas, se trafican todo tipo de bien o servicio ilícito que tú te puedas imaginar. Al atacar directamente, directamente a la infraestructura económica, se ataca también a las campañas políticas que han sido contaminadas por esa infraestructura económica, con vistas a purificar un poquito más las próximas elecciones, los próximos procesos electorales. Llamaríamos al gobernador Huarte a que tenga un rol histórico, que se recuerde por muchos años, que tiene más, que comience realmente a tomar medidas que van a beneficiar a sus hijos y a sus nietos. En la medida que se continúe en el curso político que estamos viviendo en este Estado, se va a continuar a agravar la situación. Y insisto, no miran solamente la gravedad de la situación con base a cuánta violencia física. La violencia es mucho más que física. Hay violencia patrimonial, hay violencia colectiva contra grupos étnicos, hay violencia psicológica. Cuando tú no quieres salir a la calle a las nueve de la noche porque tienes miedo a que esté, secuestro, todo eso no desaparece simplemente porque bajan los homicidios. Los homicidios pueden bajar bajo una Pax mafiosa. Hay que evitar que en Veracruz continúe prevaleciendo la Pax mafiosa en algunos aspectos. Como por ejemplo, durante la administración anterior, mi colega mencionaba que los niveles de violencia no eran tan altos. En ese momento había una Pax mafiosa. Había acuerdos entre autoridades y grupos criminales. Eso no es una solución sustentable, sostenible para el futuro de Veracruz. Llamamos al gobernador Fuerte a que tome estas medidas que venimos mencionando hoy en esta conferencia para poder atacar a la cloaca de corrupción política, empresarial, y a la vez quitarle a la infraestructura cooperativa de los grupos criminales que están operando hoy en Veracruz. Sin ninguna distinción, sean locales, sean regionales, sean internacionales. E insisto, operan grupos criminales de diferente orden, incluyendo a grupos criminales asiáticos en Veracruz. O sea que no nos quedemos solamente con la caricatura de los EITAS y Sinaloa. O sea que hay mucho más que eso. Digamos que el gobernador Fuerte tiene mucho trabajo, bastante entretenido por delante, y que si es el buen político el crecer, un buen acuerdo político para tomar medidas puntuales, limitadas, va a comenzar a generar la confianza entre los actores políticos para ver progreso a corto plazo. En poco tiempo se puede ver un gran progreso si se toma en esta medida. Con respecto a los desaparecidos y desaparecidas, Veracruz ha sido un escenario de paramilitarización. Esto se vio desde la tragedia de estas decenas de cuerpos tirados en las calles de la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz, en el año pasado, pero sucedía antes y viene sucediendo después de ese hecho, donde grupos paramilitares, algunos perteneciendo al Estado y otros perteneciendo a grupos criminales, propiamente dicho, calibles o lo que sea, limpian las regiones de lo que ellos consideran grupos adversarios. Pero grupos adversarios, dichas veces, son pequeños, menores de edad, menores infractores que están vendiendo drogas para el grupo adversario. Ellos también y ellas también desaparecen. Son menores, 12, 14 años vendiendo drogas en las calles, forman parte de las bajas y lo que el presidente Calderón mal llama guerra. Por lo tanto, no puedes combatir una guerra contra estos grupos cuando tu propio Estado forma parte de esos grupos. Es como tratar de combatir una guerra contra ti misma. No tiene sentido. Hay que comenzar a aplicar estas medidas, como te decía, propiamente dichas, patrimoniales, que no quiere decir bandos, esto no es dinero en el bandos, esto es bienes físicos que les apoyan a estos tipos para moverse, para distribuir, para producir. Eso tiene que hacerse a corto plazo y el gobernador Duarte a través de un acuerdo puntual con sus adversarios y aliados políticos. Puede comenzar a implementarlo sin esperar de que el próximo presidente o presidenta le diga a los finos, sin esperar a que obtenga el guiño de la Marina. Él lo puede hacer políticamente hablando ya mismo. La Marina no es parte de la solución si no viene acompañada de un acuerdo político que la sustente a la Marina. El acuerdo político hoy no existe. Por lo tanto, la Marina y los funcionarios de la Marina mexicana están arreglando sus vidas sin ningún sentido en la medida que la clase política no lo acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!